En principio nos la daban con 7 balas, pero cada vez son menos. Nos presionan para que la paguemos en el acto, pero primero hay que probarla. Ya en España hay que disparar, y para ellos cualquier lugar es bueno, incluso junto a unas viviendas. No, 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 espera, espera. Afortunadamente la pistola se ha encasquillado. Es la excusa perfecta para no comprarla. Con todo, hemos demostrado lo fácil que resulta adquirir un arma ilegal en el mercado negro. La verdad es que nos estremeció mucho esa facilidad. Jerónimo, ¿quién suele acudir a este tipo de mercado ilegal de armas? Naturalmente la gente relacionada con la delincuencia, eso es obvio. Pero con esta especie de alarma que se está incrementando un poco más de la cuenta, creo yo, ciudadanos que no tienen nada que ver con la delincuencia también se meten en estos circuitos intentando buscarse una pistola. Esto es un peligro enorme, porque aquí estamos hablando, por ejemplo, y hemos visto como le venden un arma limpia. Un arma limpia significa un arma que no ha sido utilizada en un acto delictivo, y después hay una que los chorizos llaman un arma con ruina, que es un arma que ha sido utilizada en cualquier tipo de acción delictiva. Con lo cual, la persona a la que se le incaute ese arma es muy posible que se vea envuelto en un posible... Puedan culpabilizarla del asesinato cometido con ese arma. De un uso anterior de esa pistola. Así que, ojito con lo que se hace. Pero Jerónimo, ¿hacía usted antes hincapié en que la ley debería modificarse de acuerdo a la violencia con la que se ataca actualmente? ¿En qué sentido? Bueno, pues por ejemplo, vamos a ver, una de las cosas que más alarma causa es la entrada en domicilio habitado. Evidentemente, esa es una... Perdón que te interrumpa un poquito, pero hemos visto la facilidad que tiene un delincuente para conseguir un arma que puede llegar a robar o a entrar en un domicilio. Exactamente, lo que hay que hacer es penalizar esa nueva modalidad delictiva de una manera acorde. Lo que no se puede hacer es que un intento de entrada en una casa quede punible con un par de años. No, estamos previniendo un delito que está causando una alarma y un peligro evidente y por tanto se tienen que hacer unas modificaciones penales de acuerdo con la nueva realidad delincuencial. Jerónimo, tú sabes efectivamente que eso es cierto, pero también convendrás conmigo en que si es tan fácil para un delincuente adquirir un arma, ¿por qué debería ser mucho más complicado para un ciudadano honrado defenderse con un arma? Es que para defender al ciudadano está la ley. ¿Sabes que la legislación actual, el código penal, indica que antes de poder defenderte debes de ser atacado? Sí. Tú imagínate la situación, porque no nos vamos a poner en una situación que todo el mundo puede imaginarse. Estás en tu casa, en una casa apartada, en una casa de campo, con tu familia, dos hijos, y de repente, tarde-noche, y de repente oyes ruido. Bajas abajo y ves que hay alguien que te amenaza. Un bate de béisbol, una katana, una pistola. En ese momento, ¿tú qué harías si tienes un arma? Yo, defenderme. Por eso no tengo un arma. Con eso me has... Porque me desciendo con una katana, con un hierro o con lo que sea. ¿Por qué entonces me niegas a mí el derecho a poder hacerlo? Pero si yo no te niego, yo no te niego el derecho. Yo digo que la ley está ahí... La legislación actual, tú sabes que las licencias de tipo B, autodefensa, son imposibles de conseguir, excepto determinadas personas, políticos, y algunos otros empresarios... Y los colectivos, y los colectivos que tienen más problemas, como los joyeros. No, los joyeros, se está restringiendo mucho la concesión de licencias. Pero es más, te digo... No, se les sucede a gente muy amenazada específicamente, no a gente normal. Sí, pero además después de un proceso judicial lento y en algunos casos fatal. Pero además, nosotros conocemos casos, porque en la asociación nos llegan casos, bueno, muy curiosos, de escoltas en el País Vasco que han dejado de ser escoltas, su situación ha dejado de ser supuestamente menos peligrosa y se les retira el arma. Es decir, alguien que ha vivido una situación grave, que ha visto en peligro su vida y la de su protegido, yo creo que primero es una persona confiable, y segundo, es alguien que necesita poder protegerse en un momento determinado. Bueno, la verdad es que alguien que tiene un arma, es verdad que lógicamente puede utilizarla. Además, yo recuerdo los casos de Ferris o Sudanei, recordáis perfectamente, que entraron en su casa, ellos utilizaron el arma que tenían y, bueno, pues mataron a algunos de los asaltantes que entraron. Eso que es legítima defensa. Claro, en ese caso hay una legítima defensa muy evidente, pero en contraposición a eso hay otro suceso, y es el incidente del chalé de los Tous, donde un profesional, un profesional que era ese señor, esgrimió una interpretación bastante laxa de la legítima defensa, mató a un individuo que sí que iba a robar, pero no le había atacado, y la ley está para que la cumplamos. Y ese hombre está procesado por homicidio. Sin embargo, el señor Ramírez y el señor Azteca de Sudanei hicieron legalmente lo que prevé la ley. Y por tanto... Si se refiere este Jerónimo, que eso podría ocurrir más a menudo en el caso de que todo el mundo tuviera arma. Claro, y solamente, aunque sea un poco demagógico, vamos a recurrir a la criminalidad de los Estados Unidos. Allí todo el mundo va armado, y aquello todos sabemos que es, bueno, pues lo que es, una especie de locura colectiva, donde la gente, por mucha pistola que tenga, no bajan la criminalidad. Tú sabes que Estados Unidos es citado siempre como el paradigma de la criminalidad y las armas. Estados Unidos es un caso muy concreto, muy concreto, el único en el mundo. Porque si hablamos de cifras de armas en manos de civiles, también podemos citar el caso de Suiza, en el que cada varón, en edad de prestar servicio, debe tener obligatoriamente un fusil automático en casa, en su casa, con balas. Y no pasa nada. Podemos citar también el caso de Finlandia, Suecia, es decir, vamos a introducir en la ecuación, no solo armas y ciudadanos, sino cohesión social. Bueno, la verdad es que Miguel Ángel y Jerónimo es un tema muy complejo, es un tema muy importante, muy interesante, que yo creo que deberemos volver a debatir en otro momento. Muchísimas gracias a los dos.